La emoción de la velocidad es en alto octanaje, 100% deportes a motor, hoy con la final octava válida Easy Car 2011. El día de ayer tuvimos una buena carrera, logré el primer lugar en la carrera, logré el campeonato nacional, ya soy campeón, así sucede lo que sucede en esta carrera. Ha sido un año muy bueno, muy peleado, pero ya con los puntos del día de ayer logré el campeonato y bueno, ahorita vamos a salir a la clasificación esperando tener una buena carrera. El día de ayer tuve unas fallas mecánicas en la primera carrera, salí de último, remonté hasta el segundo lugar y después en la segunda carrera logré el primero. Y bueno, esperando repetir la actuación muy buena que hice ayer, repetirla hoy nuevamente. Este, bueno, y un agradecimiento a mis patrocinantes que son, ahorita estamos buscando para la Fórmula Abarth en el campeonato europeo el año que viene. Que esperamos saltar, ya que ya tengo tres campeonatos seguidos, cuatro años campeón ya. Y bueno, esperando así el apoyo de cualquier persona y quiera apoyar a este deporte. La categoría de mayor nivel dentro de la Easy Car, hablamos de la 125 Live. El haragueño, el número uno, Trino Rojas, buscando revalidar el título 2011 con la Pole Position. Pilotos mayores de 15 años, motor 125, aquí las condiciones mecánicas son bastante homólogas entre todos los vehículos, así que la habilidad de manejo es crucial. Frenos de disco, motor 125, tracción trasera por supuesto, arranque eléctrico y croche centrífugo, esta categoría Easy Car. Trino Rojas, Javier Amado, Antonio Apicela, Omar Carguaya, Ricardo Carguaya, José Rodríguez, Marcelo Barbien, Samuel Acosta y Giancarlo Bizanti. Fueron los pilotos que participaron en la categoría 125 Live. García, 20 vueltas a este cartón. Problemas para Giancarlo Bizanti, lo vemos allí, chocó contra la barrera, pierde un neumático y queda fuera de competencia. Trino Rojas y el piloto Antonio Apicela, el del Villa de Cura, ambos luchando la primera posición. Gran ausente García para el piloto merideño Camilo Schmidt, piloto que se ubica cuarto en el campeonato nacional por detrás del número 5 de Javier Amado. Justamente pasaba allí Javier Amado que está en la tercera posición de la carrera y está la presión. Trino Rojas y Antonio Apicela, grandes estos dos pilotos. Apicela ya con experiencia inclusive en el automovilismo nacional, pero no abandona el karting que es una de las modalidades que le ha dado mayor número de victorias. Bueno, pilotos que van a estar representando a Venezuela en la décima edición del Mundial de Easy Car de 2011, evento que se llevará a cabo en Italia. Y donde también estarán grandes protagonistas, sean venezolanos. En las diferentes categorías se espera una delegación aproximadamente de 25 pilotos de Easy Car que estarán en Italia. Recuerda que puedes hacerte fan de Alto Octanaje en el Facebook para intercambiar tus emociones 100% Deportes a Motor. Buena carrera para Trino Rojas, también para Apicela y este que vemos acá en el tercer lugar, Javier Amado, girando en 51.9, su mejor tiempo hasta el momento. Buena disputa por la cuarta posición entre el 82 de Samuel Acosta, el 41 de Ricardo Carguaya y el 15 de Omar Carguaya. Ya con este cierre del campeonato de Easy Car solamente queda el Panamericano que se llevará a cabo en este mismo cartódromo el primer fin de semana de diciembre. Roces allí entre Samuel Acosta y Ricardo Carguaya, bastante físico el manejo, la pelea fuerte por el cuarto lugar de la carrera. Ahora nuevamente Samuel Acosta a la cuarta posición y ahora es Ricardo Carguaya el que ataca fuerte. Buscando el banderazo a cuadros para Trino Rojas, problemas en la vuelta final para Antonio Apicela. Los capitalizó Javier Amado que finalmente se ubicó en un segundo lugar y Antonio terminó tercero. Omar Carguaya en la cuarta casilla y Ricardo en la quinta posición de la 125 Live. Trino Rojas campeón nacional 2011. Este bueno, logramos la victoria el día de hoy y conseguimos el primer lugar. Este bueno, ya es mi tercer año consecutivo ganando mi cuarto campeonato en mi carrera. Y bueno, esperamos seguir consiguiendo triunfo, un apoyo muy grande de mi familia, de mis mecánicos. Siempre han estado 100% a mi lado en apoyándome en cada carrera. Y esperando así el año que viene pasar a la Abarth, por lo menos, para comenzar ya en fórmula. Y lograr muchas victorias como lo he mostrado hasta hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!